Un agujero negro es un objeto en el espacio cuya gravedad es tan potente que ni siquiera la luz puede escapar de su interior. Por ese motivo, los agujeros negros son invisibles. Cualquier cosa que entre en un agujero negro necesita más energía de la que tendrá nunca para retroceder. El nombre formal para esa energía es velocidad de escape. Los ingenieros aeroespaciales utilizan este término para referirse a las velocidades a la que debe viajar un cohete o cualquier otro objeto para escapar de la gravedad de la Tierra y entrar en el espacio interplanetario. Los astrónomos emplean este término también de forma similar para referirse a cualquier objeto del universo. Por ejemplo, la velocidad de escape en la Tierra es de 11 kilómetros por segundo y en Marte es de solo 5 kilómetros por segundo. Sin embargo, el campeón del universo en velocidad de escape es un agujero negro. La gravedad de un agujero negro es tan fuerte que su velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Nada, ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro. Habría que viajar más rápido que la velocidad de la luz para escapar de ese agujero negro y nada, ni siquiera obviamente la propia luz, viaja más rápido. Los científicos detectan agujeros negros cuando ven gas girando a su alrededor, que está demasiado caliente para encontrarse en condiciones normales. Cuando hay chorros de partículas de energía elevada que escapan, como si intentasen no caerse, esos chorros no proceden del interior del agujero negro, sino del área circundante de ese agujero. Y cuando las estrellas corren dibujando órbitas a velocidades fantásticas, como impulsadas por la fuerza gravitatoria de una enorme masa invisible. Que de hecho, así es como sucede. Existen dos clases principales de agujeros negros. Tenemos los agujeros de masa estelar, agujeros negros, que tienen la masa de una estrella grande alrededor de entre 3 y 100 veces más masiva que el Sol. Y nacen tras la muerte de estas estrellas. Y también están los agujeros negros supermasivos. Estos monstruos son entre cientos de miles y más de 20.000 millones de veces más masivos que el Sol. Y existen en el centro de las galaxias. Pueden haberse originado a partir de fusiones de muchas estrellas estrechamente unidas o en el colapso de enormes nubes de gas cuando se formaron las galaxias. Un agujero negro está formado por tres partes. El horizonte de sucesos, que es el perímetro del agujero negro. La singularidad, que es el núcleo del agujero formado por la compresión definitiva de toda la materia de su interior y los objetos que caen, la materia que cae del horizonte de sucesos hacia la singularidad. El horizonte de sucesos es una superficie esférica que define el agujero negro. Después de que un objeto entre en el horizonte de sucesos, jamás podrá salir del agujero negro ni ser visible de nuevo para alguien del exterior. Y nada del exterior se puede ver desde dentro del horizonte. El tamaño del horizonte de sucesos es proporcional a la masa del agujero negro. Si hacemos que el agujero negro sea el doble de masivo, su horizonte de sucesos será el doble de amplio. Si los científicos pudieran comprimir la Tierra hasta que se convirtiera en un agujero negro, nuestro planeta tendría un horizonte de sucesos de menos de unos 2 centímetros de diámetro. Cualquier cosa que cae dentro del horizonte de sucesos se mueve hacia la singularidad y se fusiona con esta. No sabemos qué leyes de la física se aplican para estas densidades tan elevadas, así que no podemos describir cómo son las condiciones. Algunos matemáticos piensan que en la singularidad podría haber un agujero de gusano, es decir, un paso desde el agujero negro hasta otro universo. El concepto de agujero de gusano ha inspirado a autores y directores cinematográficos a producir una gran cantidad de material de ciencia ficción sobre este tema. Pero la mayoría de los expertos piensan que los agujeros de gusano no existen. Aunque existieran, los científicos no tienen forma de ver los agujeros de gusano dentro de los agujeros negros ni de profundizar en su conocimiento poco a poco. En las zonas próximas a los agujeros negros se observa materia gaseosa que cae hacia el agujero negro y que gira en una nube achatada llamada disco de acreción. A medida que el gas del disco de acreción se acerca al agujero negro, este es cada vez más denso y más caliente. El gas se calienta porque la gravedad del agujero negro lo comprime, un proceso que se produce porque la fricción aumenta a medida que el gas es más denso. A medida que el gas más caliente y más denso se acerca al agujero negro, este brilla, es decir, que el disco de acreción brilla. La radiación del disco de acreción puede adoptar muchas formas, pero la más común es la de rayos X. Por lo tanto, aunque no podamos ver un agujero negro a través de un telescopio, a través de los rayos X podemos detectar la radiación del disco de acreción de gas caliente que gira a su alrededor. En un agujero negro se llega a deformar el espacio-tiempo. Una línea recta que se define en física como el camino que toma la luz que se mueve en el vacío se curva cuando se acerca a un agujero negro. Cuando un objeto se acerca a uno de estos agujeros negros, incluso el tiempo se comporta de forma extraña. Einstein ya lo trató en sus teorías de la relatividad. Tanto la velocidad de la luz como la gravedad pueden provocar que el tiempo transcurra de forma diferente entre dos observadores. Todos estos efectos en el espacio-tiempo de un agujero negro fueron muy bien representados en la película Interstellar, donde el protagonista, acompañado de sus amigos, descienden a un planeta muy cercano a un agujero negro y al regresar a la nave nodriza donde se había quedado otro compañero, para él había pasado muchos más años que para los que habían descendido al planeta.